¿Qué es estar enamorado? ¿Es como caerse de la bici o es algo de mentira? ¿Es volverse un poco loco o es estar malito? ¿Hay que llevar paraguas o darse besos? ¿Es algo de chicas o de ángeles? Todo esto habrá que explicárselo a Ernesto, que quiere a Salomé, aunque aún no sabe demostrárselo.